¡Muy buenas chicos! Soy Holtz y nos encontramos en Bastión. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo conseguir el juguete Pergamino de los Eones. Vamos a ver dicho juguete y sus características. ¡Vamos allá! ¿Cómo conseguiremos este juguete? Muy sencillo. Tendremos que dirigirnos con nuestro personaje hasta Bastión y de forma más concreta al crisol del aspirante, en la parte sur del mapa, por las coordenadas 54, 52, 81, 79. Aquí vamos a tener que realizar varios pasos para encontrar nuestro juguete, pero es muy sencillo. Eso lo vamos a explicar de una manera muy muy sencillita porque no tiene ciencia lenta. En primer lugar, en las coordenadas 54, 38, 81, 83, vamos a encontrar una pequeña bandeja con purianas. Vamos a tener que cogerlo. Vamos a coger dos. ¿Ok? Que es las que nos dan directamente ya de base. Por dar clic. Veis que tenemos dos, como aparece en el chat. Y automáticamente luego nos vamos a ir a entregar estas purianas a unas bandejas, a unos tributos. El primer tributo, que son estos sectos, digamos, que están vacíos justamente delante mía, se encuentra en las coordenadas 54, 43, 83, 84. Simplemente vamos a darle clic al primero. Ahí se van a poner las purianas. Y nos vamos a encaminar hacia el segundo, que está un poquito más arriba. Ya digo, es muy sencillo. O sea, es que no tiene nada este juguete. Aquí vemos el segundo cesto, el segundo tributo. Coordenadas 56, 14, 83, 04. Vamos a hacer clic sobre él. Y veréis que de repente nos pone al colocar la ofrenda se oye una ráfaga de energía cercana. Y como una especie de camino que vamos a seguir. Y hasta no hay que hacer nada más. O sea, simplemente esto, seguir ahora el camino, que justamente nos va a dejar aquí. De hecho, ya veis que aparece Pergamino de los Eones al final del camino. Le vamos a dar clic y vamos a obtener nuestro juguete. Aquí lo tenemos. Vamos a aprenderlo. Vamos a dirigirnos un poquito para acá. Aquí, fuera del camino. Para que veáis lo que hace. O sea, es que ya veis que no tiene absolutamente nada. Es que es tan, tan, tan sencillo que... Que, en fin. Pero bueno, vamos a darle clic y, bueno, nos dice, antes de nada, Pergamino de los Eones. Entonces, indica la aparición de un alma recién llegada. Una hora de tiempo de reutilización. Pues vamos a darle clic y ya veis que nos transforma. Vale, nos pone así una... Un poquito transparente. O sea, súper, súper bien. Es como si hubiésemos muerto técnicamente aquí en las pirulas sombrías. Y la verdad es que está bastante guay el juguete. Nos deja un beneficio que nos dice Echo de Eones indicando la aparición de un alma recién llegada a 30 minutos. Por lo cual, yo creo que está bastante, bastante curioso y bastante chulo conseguir este juguete. Muy, muy sencillito el obtenerlo para seguir aumentando nuestra reflexión. Y bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y os haya gustado. Si es así, dadle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades y recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.alternetime.es Y ojo, que nos encontramos todas las tardes realizando directo en nuestro canal de Twitch. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chicos.